AMSAC presenta Foco en la Sostenibilidad Match al ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Nuestras prácticas de buen gobierno corporativo aseguran la eficiencia de nuestras intervenciones a través de un esquema de gobernanza y sistemas de gestión. Así, hoy somos líderes en la gestión integral de riesgos y control interno entre las 35 empresas de Fonafe. Además, contamos con las certificaciones ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión de Ambiental, ISO 37001 de Gestión Antisoborno e ISO 45001 de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. En AMSAC, trabajamos con Foco en la Sostenibilidad y devolviendo vida al planeta.